El delantero internacional francés Antoine Griezmann, quien optó por renovar con el Atlético de Madrid a pesar del interés del FC Barcelona, firmó este lunes la prolongación de su contrato hasta 2023, anunció el club madrileño, que informó además de la firma del francés Thomas Lemar procedente del Mónaco, Antoine Griezmann. Amplió su contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2023, escribió el Atlético en un comunicado, precisando que el documento fue rubricado en el campo base de los Bleus, en el Mundial 2018, cerca de Moscú, a donde acudió el consejero delegado del Atlético Miguel Ángel Gil. Antoine Griezmann durante un entrenamiento con el Atlético de Madrid, Afts Lucas Hernández también firmó asimismo su renovación con el club colchonero, mientras que el centrocampista Thomas Lemar estampó su firma en su contrato a la espera de que se concrete la operación con el Mónaco. Griezmann, de 27 años, llegó al Atlético de Madrid la temporada 2014 procedente de la Real Sociedad, y con el club colchonero, levantó una Supercopa de España y una Europa League 2018 ante el Olympique de Marsella, aunque por el camino perdió dos finales de la Liga de Campeones, ambas ante el Real Madrid. Griezmann ha vuelto a ser uno de los grandes protagonistas del equipo en la recientemente finalizada temporada. El Galo ha participado en 49 encuentros oficiales, marcando 29 goles y repartiendo un total de 15 asistencias. Nadie olvida su actuación en la final de la UEFA Europa League de Lyon, donde Antoine marcó los dos primeros goles del equipo en la conquista del tercer trofeo en esta competición, destaca el comunicado del Atlético. La firma del Astro Galo, que según la prensa española viene precedida de un aumento de salario a más de 20 millones de euros por temporada, pone fin a una larga incertidumbre sobre su futuro. Griezmann, que suma 112 goles en 209 partidos de rojiblanco, anunció el pasado jueves que permanecería en el Atlético de Madrid, en un insólito video con aires de telerrealidad. El delantero aspira a conquistar su primera, Champions la próxima temporada, cuya final se jugará en el Estadio Metropolitano de Madrid. Lucas Hernández, de 22 años, también presente en Rusia para la disputa del Mundial con la selección francesa, renovó hasta 2024. En cuanto a Lemar, también de 22 años y a las órdenes de Didier de Champs en la cita mundialista, su traspaso queda a expensas del acuerdo definitivo con el Mónaco. El conjunto, Colchonero, y el Mónaco alcanzaron un principio de acuerdo días atrás para el traspaso del centrocampista, el contrato de Lemar quedó también firmado quedando pendiente del pertinente reconocimiento médico y la formalización del acuerdo definitivo de traspaso con el AS Mónaco, concluye el comunicado del Atlético. Una fuente próxima al dosier estima en 75 millones de euros el traspaso de Lemar. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. Fútbol Atlético de Madrid Antoine Griezmann La Liga Española renueva 2023 Tomás Lemar Dice Michael Demá Dice Michael Antoine Griezmann Tonto